el narcotraficante o algo entonces como tiene esto vamos a ver cada uno tú eres policía y yo abujo la vida le damos un momento el que está echando solar si está la puerta compi compi el sujeto de este tiene una pistola pesada un bate 17 cargadores 180.000 en negro pues ya sabes la suma y me ha tocado la lotería bueno pero voy a proceder a retirarle todas las armas y y madre mía con una mini moto esto corre mucho no la una mierda y esto lo perseguimos con una mary muy buena y va a huir con esto pues la verdad es que no van a venir a traerte algo voy a escapar corriendo corriendo que se los perdas exacto vale pero que es que dice que va a salir corriendo supongo que tendrá algún tirado a barco por aquí y además dice que me va a cortar con la botella que lleva que no acude al 488 estoy yo pero si queréis venir alguno para acá estaría bien que traigan a alguien con mucha resistencia si no te vayas a reír mucho de mí no yo que no puedo correr casi pero por qué vais con esas zapatas pues porque vengo en la mary tendré que venir con las botas bueno que está tu compañero ya por aquí o que no tengo compañero va a ser huida corriendo no has hecho nunca una no pues es tu primera pues tu primera sí 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 ya digo que la primera por eso te he dicho que traer a los agentes que les veas buen fondo por eso yo quiero negociar con él no va a estar negociando conmigo por eso he venido yo aquí el primero a negociar contigo hombre tú dime qué es lo que quieres yo escapar corriendo vale escapar corriendo a ver si veis que llevo cinco minutos y no me pillé porque soy uno flojo pues pues vale para eso vale cinco minuticos y si en cinco minutos no 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 diez 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 retiro la moto ya no pues a ver la manzada de correr que es sí pero yo quítasela que no bueno eso sois policías no sois policías pero para pillarle caminando sin taser como es acercarte y esposarle o como vale pues diez minutos y si en diez minutos no te pillan entonces que te peguen el taser hace sí sí a la mínima le ponéis la esposa cuando esté cerca ya le pongo esposa marco ve con letal porque nos van a escribir ya si yo me voy a subir a los tejados en cuanto empecé a correr yo me subo a los tejados a ver si encuentro a ver que esté disparando dime dime que tengo un reloj y voy a contar el tiempo le ciego los ojos perfecto sin problema no me verá yo también lo voy a estar pendiente ahora la radio y que me avisen ellos cuando cuando se acaba los diez minutos espero que hayas comido sano estos días he comido la chuguita con tomate así así queréis que lo haga en plan olimpiada y tenga un tiro a la salida o algo así si 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 venga espera nos ponemos en la línea aléjate aléjate a ver si nos meto un tiro ya estoy preparado ¿estás listo? si prevenido si uno dos ahhh arriba ten mucho cuidado eh Marco si 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 yo voy a ir un poco más detrás por si acaso vale yo voy a vigilar todos los sitios altos lo que hay que vigilar la esquina de los callejones si si pero si estoy vigilar los sitios altos ahora mira a la derecha a ver qué tal Mírate a la izquierda a ver si viese a alguien No me vuelvas a hacer eso en tu puta vida, ¿vale? ¿La habéis perdido? Lo has perdido, no Sí, pero tengo que estar por aquí Seguro que está escondido ¿Qué está ahí en el garaje, no? Te está pidiendo idea ahora Eh, no En la estatua está el águila del mismo Vale Estoy por alrededor, responiendo la tuya Revisas setos y dos acosigos que puedes escondido Sí, sí, estoy mirando Si veo un masacre, Capi 10-0 Que igual le recogen Intenta buscar el coche robado ¡Qué grande! Bueno, pero espérate que no me ha dado aquí Usted tiene que dar a Apu y ya está Y es Apu por las dos bicis Por huida con dos bicis O sea que le podemos trasear Bueno, me dice el compañero que Apu y huida por bici, ¿no? Eh, exacto Eh, no, pero no hace falta que te... Yo quedo aquí con la bicienta Yo voy en el patrulla de detrás Ah, vale, vale Me voy a hacer el código morse con esto Perfecto No va, Apu Yo te lo doy y yo quiero una huida Eh, en bici No quiero nada más No voy negociado tampoco ni dinero ni nada Te lo vas a llevar todo y todo Pero... ¿Qué quieres que te...? ¿Qué quieres que me...? ¿Pinchos? ¿Quieres? ¿Quieres ponerme pinchos? Hombre, podría, pero... No sé Va a ser tan... Tan mala persona de gente Es verdad, tiene que negociar la inmunidad Se llega a la bicis ¿Ponerme pinchos? Venga, venga, sí Si voy a ir de coche para detrás Venga, tranquilo, venga Dame a Apu y... Y os dejo ir donde pienso Nada, lo bueno es que en una bajada puedes descansar Va... Vas igual de rápido Eh, sí Conforme salga le... Conforme salga le... Me contas, señorazo Dile que cuando queráis empezáis A ver... Pero si no me ponéis la pito ese Mientras se funciona no hay nada Cagolos, tío ¡Eh! ¿Por qué se han tirado en la bici? ¿Qué coño? Es que me tiró de la bici por la puta cara Espera, espera, hombre Madre mía, es que la primera curva Que se pega una hostia va a ir a entrenar dentro de mierda Se ha caído, yo no sé de cómo caño, se ha caído, pero un momento Aquí entrarán un 18 14, estamos en un 254 papa En... Contra una bici De un 48 Tienes ruedas Tienes ruedas Era de un 488 Ah, 10, 4 Bueno, cuando termine Me... así Estás aquí en banda, ¿no? ¿Por qué coño va tan rápido, macho? No, es tan derecho Pero lo has perdido de vista, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? He visto Pero que va muy rápido, tío, no entiendo por qué va tan rápido Un poco al 100 Ya coño, pero tanto Que la diferencia es... No es normal Ah, sí que la he perdido, yo creo Esto lo metí, pero es callejón Otro blanque ¿Qué te ha casado? ¿Por qué no me vas a pillar? Negro 30% más de velocidad ¡Mamón! Ya está yo sin negro Vale, vale, vale Madre, que os parió Anda, que voy a venir yo Me voy a... Al otro aviso Pero vosotros no poner casco Vosotros hacer daño cabeza Bueno ¿Tampoco llevas casco? Yo llevo gorra de silicona Una gorra de silicona Dugo que haga... que haga nada Oh, os dejo con él Pues me voy Pues hace, sí que hace Yo sí que me puedo poner gorra de silicona ¿Habéis empezado ya la carrera o qué? 10-4 Eh... 10-4 Mi moto... O sea, mi... Mi bicicleta... Pedales Es justamente A lo que tiene que ir No, no, pero es que la de... La de Marco va por lo menos más rápido La mía es que ni eso Eso es que no tiene fuerza en las piernas Sí, pero igualmente está tomado por culo Porque ha pillado una bajada de la hostia Y no le pillo Ah, espérate Que me estoy dando cuenta Que es la bicicleta o la gasolina No, no, pero la gasolina es... No tiene Lleva 18 de gasolina No, no, pero que no suda la gasolina No... Te sale la gasolina, pero no tiene Aunque se gaste, va a seguir andando A ver De acuerdo He perdido visual, eh Seguí por la zona Busca callejones Y antes se ha metido por un callejón Y antes se la ver Alcácera Y antes se la ver Y antes se la ver